Ingresó en el centro penitenciario de Pereiro el supuesto cabecilla de la banda, acusada de cometer 25 robos en viviendas habitadas de las provincias de Ourense y Pontevedra. También lo hicieron tres de sus colaboradores, que trabajaban con él, dos hombres dominicanos y uno de nacionalidad venezolana. En total fueron siete los detenidos en el marco de este operativo, cuyas investigaciones se iniciaron a principios de año, tras la denuncia de robos en viviendas de núcleos rurales, 22 en Ourense y 3 en Pontevedra. Los otros tres miembros de la banda, dos dominicanos y una mujer de nacionalidad hispano-venezolana, quedaron en libertad con cargos, tras declarar en las dependencias de la Guardia Civil.